Bueno, gracias por acompañarnos en los datos del tiempo. Sí, saludamos a todo el país y bueno, con consejos a esta hora, preste atención a esta frase, porque no digas que el cielo es el límite cuando hay huellas en la luna. Una frase de Paul Brandt. Sí, tómalo muy en cuenta, por favor. Revisemos entonces de inmediato el eje troncal del país. A continuación, los tres primeros departamentos. La Paz, la máxima 12 grados centígrados, la mínima 1 grado centígrado bajo cero. Cochabamba, la temperatura máxima 19 grados centígrados, la mínima 5 grados, el cielo despejado. Santa Cruz, la máxima 21, la mínima 15. ¿Qué pasa en el resto del país? Vemos a continuación, Potosí, Oruro y Chukisaca. En Potosí, la temperatura máxima 10 grados, la mínima 1 grado bajo cero. Oruro, 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 la máxima 10, la mínima 1. Y en Chukisaca, el cielo despejado y las temperaturas 21 grados centígrados, la máxima, la mínima 5. Siguientes tres departamentos. Pando, la máxima 27, la mínima 17, cielos parcialmente nublados. Y en el Beni, la temperatura máxima 25 grados, la mínima 16 grados. Tarija, 18 la máxima, 5 la mínima. Y como siempre, nosotros tenemos recomendaciones. Los malestares causados por el resfrío pueden frenar la aventura de todos. 10. Padres, hijos, por igual. Mentisam Plus Niños ayuda a tus hijos a combatir contra el virus y también las bacterias, aliviando los síntomas del resfrío en su versión gotas para 6 a 2 años. Atención con eso. Y también el jarabe con suspensión para niños de 2 a 12 años. Tómalo en cuenta, por favor, sin resfrío, la aventura continúa. Y gracias a nuestros amigos de Mentisam Plus. Los dejamos con el pronóstico extendido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!